Pero, a ver, tú solamente ves los brazos, ni eso, ves las manos, y lo único que cambia es el que tiene cuanto y el que no, no sé, es una liada, pero bueno, así que es. A ver, es el carlo que el José no también lo... ¡Ey! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¿Cómo va a caer el compañero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Un aliado ha acabado con el cuartador. Tenemos la bola. ¡No! ¡No lo mato! ¡No lo mato, lo mato! ¡Están muy drogadas! ¿Esto puede jugarlo con amigos? A ver si esta gente quisiera jugar con Dios. Esto es jugarlo con amigos, tiene que ser la hostia. Ahora, ya te digo. ¡No, no, 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 no! Oye, esto, la sensibilidad, esto, es la misma de arte, ¿eh? Todo no ha cambiado nada. Ya te digo. Oye, aquí hay un tío que ha reventado. Le ha quitado el escudo, le ha quitado todo. ostras tío, me mata hey, viste tío, de verdad mi muñeco, es tontito me gusta pegarle a la puñetosa a la vie ¿pero qué es esto de la bola? no sé qué es esto de la bola, pero vale me imagino que cuanto más tiempo tengamos la bola, mejor ¿qué es eso de camuflaje activo disponible? ¿vale? mira, 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 este ostras, este tiene arriesgan tú ah, perfecto no sé qué es lo que hace con la bola pero bueno casi eliminado ¿cuánto voy? una muerte, cero baja cero baja, ¿en serio? ah, bueno, claro es que se me olvidaba que mi muñeco le gusta pegar con el pata de la vie bueno, me he tocado sube, sube, sube pero ¿por qué? ¿por qué se puede pegar? me matan pegando me matan pegando al aire te prometo que yo no toco el botón de puñetazo es más no, no, es que no lo toco repulsor conseguido yo tanto aprieto para que pegue puñetazo al aire esto la verdad estoy fuerte oye, mi compañero yo tengo que caer como se podría haber quedado ahí arriba y yo era ya que yo aún no le he dejado todo ahí ahora hay que gastar dos cargadores cada tío dos cargadores vale ¿esto qué es? no sé qué es esto ¿qué es esto de la bola? ¿qué hace con la bola? ¿y esto? ¿y esto locura? ¿qué tal cara de golpe? que te lo carga de golpe que te lo carga de golpe que te lo carga de golpe ¿y qué locura es esto? no, 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 es increíble ¿te quedas aquí en esta zona? ¿y qué hago con esto? ¿soltiro a este? no, 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 no tengo que soltarla tengo que soltarlo ¿que el enemigo tiene la bola? tengo que soltarla siempre Vale Yo te digo que esto es una locura No sé cuándo llegó pero esto es una locura Es una locura Una locura Este arma Es una locura este arma Creo que me he quedado sin arma Se me ha rompido Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 10-3 Y porque he ido por Kido Y por eso He pasado de estar medio eliminado A ver esto casi está Dispara todo Compañero Quiero ir a por eso otra vez Me ha gustado mucho Este arma Vale, no sé Mira No, pero tío Se pone a pegar puñetaza al aire Este muñeco tonto Eso, eso, eso Pilla eso ¿Será porque los muñecos no saltan? ¿Será porque los muñecos no saltan? Mi enemigo tiene la bol Mi enemigo tiene la bol ¿Qué? No, 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 no Eso te voy a decir Y viene a otro Lo he visto pero No sé que hay otro aquí Eso qué es No quiero coger yo la bola Quiero probar este arma Camuflaje activo en camino ¿Por qué hace lo que quiere? ¿Por qué hace lo que quiere echar el arma? Ah, pero me lo he cargado ¿Cuánto voy? 3 o 5 Y tan mal Uy, 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 ¿Cómo va a caer este? Ahora para que se da cuenta El enemigo tiene la bola No está el tío Ahora nos pertenece Enemigo a medio camino de la victoria Tenemos la bola ¿Veis? ¿Veis? Lo que te digo, que no me ha llegado hasta la muerte No hay por ejemplo warzone y tal Si le das bien, no te lo cargas Pero... ¿Por qué no...? He vuelto a ver cositas siempre cogerlas, ¿no? Ah, mira este A ver, a ver, a ver Ostras, tú Ah, esto es lo que yo he visto Venga, venga, venga Me he quedado sin bala, me parece No me disparaba ¿Dónde te voy? 18-7 Yo no es mi récord Me he pillado esto Me ha molado Han llegado los objetos potenciadores Bola ha soltado Hemos perdido la posesión Nooo No, no, no 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 Ay, increíble No te da No te da Equipo enemigo cerca de la victoria Se agota a tu millón No veo Bola ha soltado Portador enemigo abandono Bien, bien Vale, vale Vamos la bola 20 Mi récord, ¿eh? Se lo voy a la mura Me acabo de desiguiar Me acabo de desiguiar Vale Está quedando en mí ahora Vale 21-8 No está mal No está mal Gracias por ver el video.